En este tercer encuentro de Oración por la Paz, queremos que en estos momentos donde la sociedad muy enojada, una sociedad que está cada día viviendo cosas angustiantes, estos actos sirven para poner paños fríos, para poner la cabeza en otro lado, pensar, reflexionar, y creo que qué mejor que esta diversidad de cultos, de religiones, para demostrar que juntos podemos hacer una sociedad más inclusiva. Yo creo que este evento marca un antes y un después desde hace ya, este es nuestro tercer encuentro, y a donde apuntamos con la mesa de diálogo y apoyado por la Municipalidad de Santa Fe y por el Gobierno de Santa Fe, la verdad que es un encuentro donde apuntamos al diálogo, apuntamos a que no se fragmentice la sociedad, sino que realmente podamos ser uno dentro de esa misma sociedad, a pesar de los diferentes pensamientos y a pesar de los diferentes credos. Pero donde apuntamos es justamente, hoy acá estamos con tres funciones totalmente distintas, pero el hilo conductor es justamente la paz y el diálogo. Este año el eje lo estamos poniendo en el diálogo, en la importancia de los diferentes ámbitos de diálogos, tanto los diálogos entre las comunidades religiosas, que estamos en la mesa, como también los diálogos con la parte pública, digamos, con la municipalidad, para poder establecer una mejor ciudad y una mejor relación entre las personas. Entonces va a estar todo fundado, o todo el lineamiento general de todo lo que vamos a hablar, está atrás del diálogo. El diálogo con Dios, el diálogo entre nosotros, el diálogo en las familias, el diálogo entre las entidades, porque pensamos que sin diálogo no puede haber paz.